o venirse a sentar a comer a un restaurante gratis no es trabajar, no es el mismo esfuerzo, no es la misma inversión. Subir una foto para recomendar algo que te están regalando no tiene credibilidad de nada. Subir una foto para recomendar algo que te están regalando no tiene credibilidad de nada. Si yo ofendí a este chef por decirle eso, la verdad es que ofrezco disculpas. Los que me conocen piensan que no me gusta ese término, si lo he utilizado, bueno, hasta de pronto se me habrá ido una que otra vez, pero me gusta más llamarlo como creadora de contenidos. La realidad es que a muchísimos creadores de contenidos nos pagan por lo que hacemos. ¿Cómo se les ocurre atreverse a hacer este tipo de cosas? Bueno, el chiste es que me llegan muy seguido y siempre que me llegan le tomo screenshot, lo posteo y lo subo en Twitter, en Instagram y en todos lados. O sea, ¿cómo se les puede ocurrir a ustedes pedirle eso a los restaurantes? Bájense de su nube, no hagan eso. Un verdadero influencer es una persona que influye en tu vida. Un influencer es alguien que te ayuda a ser mejor, te ayuda a tu negocio sin querer nada a cambio. Mi primer influencer fue mi papá y yo soy el influencer de mis hijas y así deben de ser los influencers. Alguien que influye positivamente en la vida de las personas. Sean eso y no sean aprovechados.